Actualmente, no solo las empresas, algunas personas buscan alternativas para atraer a los usuarios o posibles audiencias y contar historias de una forma más original. Contar con un buen storytelling es una de las claves principales. El storytelling actualmente es presentado como una estrategia, la cual se basa en construir una historia con el fin de cumplir algún objetivo en específico, dentro de los que encontramos el informar, el motivar o hasta el vender una historia si se estuviera abordando desde la perspectiva de una empresa. El storytelling no se debe confundir con hablar sobre lo que hace la marca o lo que ofrece la marca, entendiendo el término de marca como nuestro nombre o el nombre de una segunda o tercera persona, sino que se debería pensar en qué y cómo queremos contar una historia que vincule la marca con el usuario. El objetivo del storytelling siempre será buscar una conexión emocional con la audiencia, esperando crear empatía frente a la historia que se presenta, esperando encontrar algún tipo de identificación por parte de nuestra audiencia. Al emplear el storytelling, se debe procurar participar con historias de valor, atrayentes, que sean para la audiencia algo que les brinde algo más frente a lo que se propone. A través de esta estrategia, se propone generar emociones y vínculos entre la audiencia y la marca a través de una narración que permanecerá en su memoria. Al integrar el ejercicio del transmedia con la habilidad de un adecuado storytelling, se podrá contribuir de una mejor manera frente a lo que pretendemos comunicar desde el principio. Si encaminamos nuestra historia con nuestros objetivos pensados y enfocados mediante storytelling, posteriormente recibiremos una realimentación de los usuarios, seguramente utilizando los recursos planteados en la narrativa transmedia que se presenta. En la realización de un ejercicio de storytelling, se podrán utilizar múltiples lenguajes, tanto de manera individual como simultánea, con la intención de generar esos vínculos de los que se ha hablado. Así pues, se podrá utilizar el lenguaje visual o el gráfico si queremos reforzar nuestra historia para que la vean. También se podrá utilizar el lenguaje auditivo o olfativo si se pretende generar algún tipo de refuerzo creíble que genere la apariencia de verdadero, así no sea real, esperando siempre que con ese tipo de recursos el mensaje sea entendido, se genere una aceptación por parte de los usuarios y, por qué no, sea adoptado y memorable para la audiencia. Al pensar el ejercicio de storytelling, se debería pensar en por lo menos los tres siguientes aspectos en su elaboración. 1. Aspectos propuestos por la comunidad Design Thinking frente a los pasos básicos u objetivos que debería tener una propuesta de storytelling. Primero, sintetizar lo importante. Al contar una historia, se debe transmitir la idea o concepto hablando de una idea o necesidad. Es necesario centrar el mensaje en lo más importante para el oyente, o sea, explicar lo principal de lo que es la idea base o concepto que se pretende trabajar, o lo que se pretende obtener de ello. Segundo, atraer al oyente. Captar su atención lo máximo posible con una historia atractiva y diferente que contextualice la necesidad de conocer o aprender. Por ejemplo, imagínate que estás explicando cómo alguien o cómo tu estudiante aprendió a solucionar un problema. Conseguirás captar la atención, pues estarás aportando algo diferente a lo que habitualmente se escucha. Y tercero, convencer a tu interlocutor, ya que las personas siempre recordamos más fácilmente una historia que una exposición lógica o una afirmación. Cuenta un relato sencilla para que tu oyente se implique y actúe con lo nuevo y desconocido. Y lo nuevo implica incitar a la audiencia a que participe en la creación de nuestra propia historia. Aquí la narrativa transmedia juega un papel decisivo.